¡Hey! ¿Qué pasa? Bueno, nuevo vídeo en el canal y hoy os traigo un acuario de marino, eso sí, espectacular, la verdad que es una pasada, totalmente diferente a los acuarios marinos que he enseñado en el canal, pero bueno, precioso. En este caso, este acuario marino, bueno, la persona que nos va a explicar todo lo que es el funcionamiento, corales, peces, iluminación, filtración de este acuario marino, va a ser Nico Luchoro, el cual, bueno, lógicamente lo conocéis del último vídeo que subí de su empresa, Fine Mood Aquaristic, y en este caso va a ser Nico el que nos enseñe y nos explique este acuario marino tan fabuloso, porque, bueno, es de uno de sus clientes, que como bien dije en el vídeo de Fine Mood Aquaristic, bueno, Nico también hacía mantenimientos, ¿no? Pues bueno, este es uno de sus buenos clientes y bueno, vamos a disfrutar este acuario marino que es... ¡Ey! ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa? Buenas tardes, Nico. Un placer estar contigo de nuevo. Como he dicho en la intro, bueno, después de haber presentado tu página web, tu empresa, comentamos que hacías mantenimiento de acuarios y en este caso, bueno, quiero que nos expliques este acuario marino tan fabuloso es de uno de tus clientes y bueno, quiero que seas tú el que nos explique, pues bueno, todos los detalles, toda la filtración, peces, todo, todo, todo sobre este acuario, Nico. Muy bien, pues vamos a ello. A ver, partimos de un acuario que en su día fue un medusario, por eso veis esta forma tan peculiar. Claro, yo estoy viendo la forma ovalada, ¿verdad? Eso es. Era un medusario. Exacto, eso se hacía para que las medusas no quedaran trabadas. Es un acuario de la empresa Sur Aquarios, que es una empresa de Cádiz que fabrica un vida. La conozco, la conozco. Unos cracks, tanto Javier como... Los conozco porque, bueno, nos seguimos en Instagram y tal, sí. Eso es. Te mandamos un saludo. Son unos cracks. Bueno, se hizo expresamente para medusas, pero bueno, ya sabéis que los proyectos cambian, queremos cosas diferentes y al final las medusas es como una lámpara de lava, ¿no? Que al final nos cansamos, ¿no? De ellas. Entonces, pues, nuestro cliente quería algo diferente. ¿Qué podemos hacer en un acuario circular? Porque el acuario, perdona que te corte, Nico, es circular. Exacto. No es una urna, es decir, tal y como vemos la forma ovalada, dentro es ovalado. Claro, exacto. Esto es la estructura, este cristal, evidentemente, como un acuario. Pero no es rectangular. Pero luego tiene unos cortecitos de cristal que hacen esta forma para que la medusa en su día no se quedara trabada. Claro, claro, que vaya rodando. Exacto. Vale, pero entonces, claro, se ha conservado la urna original. Exacto. Buah, exacto. Una pasada, ¿eh? Claro, es un reto, porque realmente llegar a conseguir hacer un arrecife en un sitio donde tienes sombras, tienes... no es fácil, no es fácil. Entonces, dijimos, oye, pues hacemos un efecto de cueva. Muy bien recreado. Está bien, ¿no? Buah. Fijaros, fijaros qué pasada, aparte con todo el montaje de la roca viva por arriba, como encierra y hace, como podemos ver, pues sí, la forma de esfera, ¿no? Y de, como tú has dicho, una cueva brutal. Ah, es lo que es. Eso es. Eso es. Eso es. Y ya está. 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 ¿Es araña o cangrejo? Bueno, ¿te me has dicho araña? Que lo digan en los comentarios. Ah, vale. A ver qué opinan ellos. Venga, pues en los comentarios, este animalito de aquí, que parece una araña, pero... Mira, a ver, Nico, giro la cámara. Voy a dar mi opinión, luego a la gente que lo diga en los comentarios. Yo le veo patas de araña, pero cabeza de cangrejo. ¿Qué opina la gente? No tengo ni idea, ya lo sabéis. Voy aprendiendo poco a poco también. Pero a ver qué es. ¿Araña o cangrejo? Vamos a seguir. Todo de una estructura de roca. Sabéis que la estructura, antiguamente, se traía roca viva del mar y se ponía en los acuarios. Sí. Toda esta roca es artificial. Bueno, eso tengo que decir, que yo que soy muy inexperto en esto, es tipo resina, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es como una resina. Una roca artificial que luego puede llegar a estar viva, ¿no? Sí, sí, albergar viva. Está viva. ¿Qué quiere decir viva? Que alberga bacterias dentro que te desnitrifican el agua. Te nitrifican y te hacen todo el proceso biológico necesario para que los animales estén bien. Dentro de... Luego, bueno, vemos varios peces, ¿no? Varias familias de peces. Sí, explícanos un poquito qué variedades tienes. Yo conozco los payasitos, claro. Claro, los ocellaris. Ahí tenemos una pareja que además hacen puestas. ¿Ah, sí? Sí, sí, la hembra es la grande. Sabéis que los payasitos cambian de sexo. Sí, 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 claro, claro. Si son todo hembras, uno se hace macho, ¿no? Al revés, justo. Bueno, si son todo machos, el dominante se va a hacer hembra. Vale, muy bien. Lo he explicado mal yo, pero ya te digo. Estamos aprendiendo, ¿eh? Sí, sí, pero que está bien, pero... Vale, 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 vale. Y bueno, si muriera esta hembra, el dominante, que sería el macho que está haciendo la pareja, se convertiría en hembra. Se convertiría en hembra. Y otro de los machos satélites pasaría a ser su macho. Ya ves, tío. O sea, esto es una locura de... ¿Supervivencia se llama, Nico? Sí, sí, sí. Es una locura de bicho. Bueno, ¿qué más peces tenemos? Peces, mira, tenemos las antias. Aquí tenemos un antia... No recuerdo ahora el nombre exacto. El rosa y amarillo, ¿no? Eso es. Eso es un antias. Pseudocromis. Tenemos por aquí el género de Pseudocromis. Este es el Paganella. Tenemos por aquí un Cirrilabrus. Este rojito. Esto es un Labroides. Este pez lo habréis visto en muchos documentales. ¿Este de aquí? Sí, ese pez lo habréis visto en las bocas de las morenas o en las amigas de los tiburones. Ah, el que es parásito. El que es huésped, tipo huésped, ¿no? Que se va comiendo los parásitos y le va limpiando. Sí, eso lo he visto en los documentales. Ah, es uno de ellos. Es este, el Labroides Inmediatus. Y en este caso, la pregunta que te hago, a ver si me vas a responder, Nico. ¿Aquí de qué se alimenta? Aquí se alimenta, evidentemente, de la misma comida que los peces, pero además, imaginaros que a un pez le sale punto blanco. Ah. Pues ese pez le ayudaría a quitarle el punto blanco mediante bocaditos, ¿no? Bueno, pues entonces es un pez casi que necesario incluso en cualquier acuario marino, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, Nico, me parece, claro, súper curioso. Lo enseño para que lo vea la gente. Aquí tenemos, sí, vemos como dos urnas, ¿vale? Como dos acuarios marinos independientes. Y como me has contado, lógicamente, sí, están independientes, aunque comparten el zoom, ¿verdad? Eso es, el agua la misma. El agua sería igual en un lado y en el otro. Vale, entonces, comparten el mismo agua, el mismo zoom, pero están separados. Y la curiosidad, que es lo que yo no me había dado cuenta, me lo has explicado tú, lógicamente, es que esta urna de aquí son peces que no pueden convivir con corales, de hecho, por eso, es roca viva, pero sin corales, y la mayoría son peces globo. Sí. Súper curioso. Es decir, tenemos en el mismo mueble dos acuarios marinos, pero, bueno, de diferente, digamos, ¿cómo diríamos? Entorno. Entorno, ¿no? Digamos que un pe globo, si lo pones aquí, te hace una destroza de los corales, brutal. Entonces, tenemos un acuario de Rish Safe, o sea, compatible. Se llama Rish Safe. Rish Safe, que sería compatible con el arrecife. Vale, vale. Y peces no compatibles con el arrecife. Y así puedes, digamos, disfrutar de las dos especies, pues tener estos globos que son, ahora los enseñaremos, son maravillosos, pero sin tener el problema de que se coman los corales, ¿no? Eso es, además son las bestias, se comen hasta las estrellas, o sea, imaginaos la animada. Eso es lo que pillan. En agua dulce sí que puedo decir que he tenido, pues claro, el pez globo es un, vamos... Fíjate, fíjate. Es un triturador. Exacto. Es un triturador. Pasa exactamente igual. Estas son especies enanas, también hay que decirlo. No, que no crecen mucho. No, el tamaño adulto sería como el de aquí atrás, el margaritata, el género cantigáster, ¿vale? Vale, este de aquí. Este sería un tamaño adulto. Este de aquí. Sí que es verdad que los cofres, ¿vale? Este género de aquí. Sí. Sí que se hacen más grande, por lo que el paso por esta cual es temporal. Vale. Luego los llevamos a otro sitio donde tienen más sitio. Vale, eso es ahora simplemente para engorde. Engorde, exacto. Yo sí que puedo decir que en uno de los vídeos que subí en el canal, el acuario de 3.000 litros, si no recuerdo, 3.500 de la tienda del Chess, de Manel, de aquí de Vic, de allí de Vic, ahí había un pez globo que creo que se hacía bastante grande y que tenía dos cuernos. Sí, la toalla cornuta. Ese es el género. Vale, ¿ves? Esa es extracción cúmico. Al final yo me voy quedando, yo sé que ese sí que crecía bastante, ¿verdad? La toalla cornuta. Pues se hace como una cabeza. O sea, 30 por 30, 40 por 40 se hacía. Claro, ahí eran 3.500 litros. Claro, claro. Vale, vale, vale. Pero son de la familia, entonces. Es de la familia, sí, sí. Este es extracción cúmico y el otro es la toalla cornuta que comentabas tú. Vale, vale. Y luego veo que tiene, bueno, el mismo que hemos dicho. Desparasitador. Desparasitador con ellos que convive bien, ¿no? Exacto. Sí, sí, no hay ningún problema. También tenemos por aquí un payasito porque hubo una incompatibilidad con la pareja aquella y al pobre le falta un ojito. Ah. Entonces lo hemos puesto aquí y con los globos convive perfectamente. Convive bien, pero bueno, que tuvo problemas con la pareja. Con peces ellos no tienen problema. Lo que tienen problema es con invertebrados. Así. Gracias por ver el video. Los acuarios entre los dos, como ha dicho Alan antes, están unidos por el Zoom, suban casi 400 litros. Ahora os enseño el equipo que tenemos para 400 litros, es una locura. Una locura, ¿no? Sí. Empezamos por las luces, las podéis ver aquí. Las luces son, además voy a sacar una para que la veáis. Son luces de sera, del tubo de sera normal, del LED. Aprovechemos para saludar desde aquí a José Francisco Gambín. Un saludo, José. Gran amigo. Bueno, pues estas luces van perfectas para acuerdos cerrados porque están totalmente aisladas. No van a coger humedad dentro y no va a haber problema de ningún tipo. Como impermeables, digamos, ¿no? Son impermeables y encima los corales, fijaros cómo van. Para colar blando, van de fábula. Además tenemos, pero son ocho tubos. Ocho tubos. ¿Has enseñado dos, creo? Sí, sí. Ocho. Hay ocho tubos. Fijaros la cantidad de iluminaria. Además, que se ve cómo van los corales y todo. Espectacular. ¿Qué más tenemos por ahí, Nico? Aquí van las tripas. Las tripas, que digo yo. El corazón del acuario. Fundamental, ¿no? Fundamental, Nico. Fundamental. Esto es... El Roller Mat, que bueno, es una marca. No sé si este... Sí, Red Sea. Es una marca Red Sea. Para mí es el mejor que hay en el mercado. Es un equipo que hace este aparato. Este aparato, toda el agua que pasa de estos dos acuarios, pasa por aquí. Esto que son unas fibras que cuando se saturan, sube el nivel de agua, alcanza una boya, y cuando la boya detecta que hay agua, significa que se han saturado y gira el rollo. Y pasa a la cinta nueva. ¿Vale? Ya pasa el agua. Muy bien. Me ha gustado mucho, Nico, la explicación. Pero he de decir que en el canal tenemos un vídeo exclusivo explicándolo cómo funciona. Pues ya sabéis buscarlo. Así que... Pero te agradezco la explicación, Nico. Me has ahorrado faena porque está loco. Seguimos, seguimos. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos un reactor también para el fosfato, con FosGuard. ¿Vale? Esto lo que hace es, pues eso, retiramos el fosfato. Pues sabéis que con esta gente le damos mucho alimento congelado y el alimento congelado, pues, libera bastante fosfato. Entonces, esto ayuda mogollón. Es algo básico para que el equipo funcione bien. Un reactor de fosfatos... Skimmer, un Rift Octopus para 800 o 900 litros. O sea, estamos duplicando. Que todo esto lo podemos encontrar en tu web. Claro, vamos a decirlo que todo lo que estás enseñando, lógicamente, lo puedes encontrar en tu web. Eso es. Que de hecho, pues eso, lo has ido poniendo tú y haces los mantenimientos. Y si no lo encontramos, lo buscamos. Lo buscamos. Eso sí que es llevar bien una empresa. Eso es, eso es. ¿Qué más? Esto sería el lateral. Bueno, y aquí vemos... Tenemos un rellenador automático de agua. Un esmarato. Que aquí tenemos el sensor. ¿Vale? ¿Veis estas bolitas de aquí? Sí, tipo bolitas, tipo cristalitos, ¿no? Eso es. Esto es para secar el aire que entra al skimmer, bueno, al aparato de ozono. El ozono lo que hace es subir la oxigenación del agua, como si fuese la del mar. Sí. El agua del mar está en torno a 400, 450. Normalmente un acuario se baja hasta 150, 200. Esto prolifera, hace que proliferen los parásitos, las bacterias. Con esto ayudamos a que el nivel de parásitos, de parasitación baje. ¿Vale? Porque los oxida, los queman. Vaya, vaya. El aparatito este que tenemos todo aquí, ¿no? Eso es. También tenemos una lámpara ultravioleta aquí arriba. El Heim. ¿Vale? Y bueno, el enfriador lo mejor. El fundamental. El teco. Fundamental. Porque los veranos en la comunidad valenciana son duros. Sobre todo este verano que ha sido durísimo. Claro, claro, claro. Es fundamental tener un buen enfriador. Vale, temperatura para un marino entre 25 y 27 grados de tope. Y te descuidas. Nosotros los disqueros no solemos padecerlo, pero se te mete a 31 en verano como si nada. Fácil, fácil. Pero el disco a veces hasta le viene bien. Claro. Vale, Nico. Y aquí ahora en este ladito, ¿qué es lo que tenemos en el lado de la derecha? Aquí tenemos el enfriador de apoyo. ¿Vale? ¿De apoyo? Claro. Porque lo que os decía, los veranos son duros a veces. Y claro. Está funcionando uno, pero en caso de que fallara, tenemos el otro. Tenemos el otro. A full, ¿eh? A full. Este es un acuario, ya os digo que tecnología a tope. A full, a full, tío. Productos, los mejores. Bacterias para quitar la materia orgánica de las rocas. El pristine de Sichem, que es una locura. O sea, Sichem es una de las marcas que más trabajamos. La marca top. Lo sabemos. La marca top. Lo sabemos. Y luego tenemos, pues eso, carbonato, que esto va todo dosificado automáticamente. Ah, con la... Con la dosificadora. La peristaltica. Eso que es. Eso es. Tenemos el Notebox. Yo, yo. Aquí, todos los controladores. Eso es. Aquí dentro. Todas del dedillo. Bueno, vemos las bombitas. Todas las bombas con su manómetro. Espectacular, ¿eh? Y nos dejamos muchas cositas que, bueno, son detalles que no se ven. Pero que, vamos, que yo creo que queda claro que es un acuario top. Un acuario muy top. Que no es preciso que sean necesarios muchos litros para tener el máximo nivel, ¿eh? No, no. No hace falta. Puedes tener lo mejor en cualquier espacio. Es espectacular, amigo. Es espectacular. Claro. Qué. Brutal, ¿no? Es un espectáculo. Y, bueno, hay que quedarse con la idea de, lógicamente, de que fuese un medusario y de ahí sacar, pues eso, este acuario marino con forma de cueva súper realista. Pues, bueno, me parece muy buena idea y muy buen trabajo en este caso de Nico Luchoro, ¿no? Aquí, bueno, pues podéis coger un poquito la muestra de lo que podéis, digamos, esperar de él y de todo lo que os puede ofrecer, ¿no? Un espectáculo. Acabaré teniendo yo marino si es que lo veo. Si es que lo veo. Si es que lo veo. Acabaré una partida de ellos. No. 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 O. Just. Luck. Tanque. Pues bueno, hasta aquí el vídeo del fabuloso acuario marino que nos ha presentado Nico, mi buen amigo Nico Luchero Nico, muchas gracias A ti, siempre A ti, a ti por el día que estamos pasando tan bonito y por este acuario tan chulo que me has dejado grabar y ofrecer a toda la audiencia la verdad que es espectacular y bueno, espero que a vosotros os haya gustado y bueno como siempre digo, sed buenos nos vemos en próximos vídeos, pero falta ver en un próximo el acuario de Nico así que bueno, nos despedimos aquí pero nos vemos pronto Venga Nico, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!